Entonces voy a partir con una cosa bien general porque imagino que como me sucedió a mí que tuve que empezar a entender todo lo que tenía que ver con la cavidad oral, el proceso de caries y todo, que son temas a los cuales uno no está relacionado, imagino que a lo mejor a ustedes les va a suceder lo mismo si yo parto de golpe hablando de estas estructuras. Así que puse un par de diapositivas bien simples al inicio de introducción como para contarles que la cavidad oral es un órgano complejo formado por varias estructuras, podemos mencionar los labios, los dientes, la lengua, encías, que no es el nombre odontológico pero creo que no hay ninguno aquí así que no importa. Dentro de la cavidad oral, que es lo que a mí me compete o lo que a mí me interesa es que existe una gran cantidad de microorganismos y hay un microbioma muy diverso. En este momento los proyectos de microbioma oral van en alrededor de 900 especies identificadas, no todas ellas cultivables por supuesto pero cada vez se descubren más y más microorganismos nuevos que se encuentran en la cavidad oral. La cavidad oral sufre cambios en la composición microbiológica a medida que pasa el tiempo de vida y uno de los hitos que desencadena quizás los mayores cambios en la microbiota oral de las personas es la aparición de la dentición. Cuando aparece la dentición se ven las primeras estructuras duras donde podemos tener formación de biofilm o asociación de distintos tipos de bacterias. Y esto es lo que a mí me ha llamado la atención, ¿por qué? Porque dentro de la cavidad oral hay muchas patologías que se pueden generar de la misma forma que patologías en otro tipo de órganos y una de las patologías más comunes y que hasta el día de hoy no tiene como una forma de curarla, por decirla de alguna forma, es la caries dental. Y la caries dental es una patología, según la OMS, es una de las patologías más prevalentes que afectan al ser humano y la caries dental se genera por cuatro factores principalmente. La alimentación tiene mucho que ver qué comemos y qué no comemos para ver si vamos a desarrollar o no vamos a desarrollar caries. La genética, hay personas que tienen, uno de repente les pregunta y dice, no, yo nunca he tenido caries y no se lavan los dientes jamás. Son muy afortunadas, pero la genética sí se ha visto de que hay ciertas proteínas salivales que pueden actuar como factores protectores de la caries. Factores sociales y conductuales, el estatus social tiene relación con el índice de caries. Las personas que nacen en estatus sociales de quintiles más altos, o sea que tienen más recursos económicos, se ha visto que desarrollan menos caries que las personas que son de estatus socioeconómico más bajo. Ya, tiene mucho que ver con la educación igual. Y la microbiota, no es cierto, oral, obviamente, tiene que ver con el proceso de caries. Y cuando hablo de caries, no es cierto, todos yo creo que hemos visto alguna en nuestra boca o en la de alguien. Y es fácil de identificar porque por lo general aparecen como estas manchas negras, no es cierto, ya sean los molares o en los dientes de cualquiera de las dos arcas dentales. Con respecto a la microbiota oral, desde hace muchos, muchos años se tenía la concepción de que el proceso de caries se debía principalmente a la presencia o ausencia de este microorganismo en la cavidad oral, de Streptococcus mutans. Ya, y por años se le atribuyó prácticamente el 100% de la responsabilidad de generar o no generar una caries a este microorganismo. Sin embargo, hoy en día se sabe que, o sea, se ha encontrado presencia de caries sin la presencia de Streptococcus mutans. Entonces se sabe de que el desarrollo de caries puede ir dado por otros microorganismos y de lo que se habla hoy en día es en realidad de la hipótesis ecológica de la caries. Y la hipótesis ecológica lo que señala es que en nuestra cavidad oral siempre va a existir una etapa de estabilidad dinámica donde la dominancia la tienen especies del tipo actinomises o bacterias Streptococcus pero del tipo no mutans. Y esta estabilidad dinámica está dada porque estos microorganismos producen acidificación pero no de forma enérgica, no de forma frecuente. Normalmente son capaces de asociarse a la superficie dental pero cuando producen acidificación se produce una pequeña pérdida de mineral desde la superficie dental. Pero esa pequeña pérdida de mineral puede ser contrarrestada porque nosotros en la saliva mantenemos niveles de calcio y fosfato que ayudan a restablecer el proceso de remineralización. Entonces es un equilibrio en el cual constantemente nos estamos desmineralizando y remineralizando. ¿Qué es lo que sucede si nosotros afectamos esta etapa dinámica? ¿De qué forma? Introduciendo microorganismos que podrían ser más acidogénicos o alterando demasiado nuestra dieta, por ejemplo, al consumo de hidratos de carbono fermentables. En esa condición pasamos a una etapa acidogénica donde estos mismos microorganismos, que son los Streptococcus no mutans y los actinomises, ahora comienzan a producir más ácido. Por eso están ahí identificados como aquellos que sobreviven a pH más ácidos. En esa producción más acelerada o más abundante de ácido, pasamos a tener un estado más frecuente de acidificación sobre la superficie dental. Y eso lleva a que los microorganismos tengan que desarrollar resistencia a ese ácido. No todos pueden desarrollar la resistencia al ácido, entonces aquellos microorganismos que por lo general son benéficos mueren en esta etapa del avance del biofilm porque no son capaces de desarrollar la tolerancia a ácido y aquellos que permanecen van a ser aquellos que sí pueden desarrollar la tolerancia y que corresponden generalmente a aquellos microorganismos que van a desarrollar ahora el proceso de caries. Entonces, en esta etapa acidúrica se incrementan los Streptococcus mutans y cualquier otro tipo de bacterias acidúricas que por lo general coinciden con bacterias que producen grandes niveles de ácido. En esta etapa ya comenzamos a tener una pérdida neta de mineral desde la superficie dentaria y vamos a tener una severa o prolongada acidificación y vamos a terminar finalmente con lo que tenemos ahí que es una caries que puede ser visible incluso al ojo. ¿Hasta dónde va a llegar esa caries? Depende de si la frenamos a tiempo o si la dejamos permanecer. Aquí les puse un diagrama bastante simple de la estructura dental y lo que podemos ver es el esmalte, después viene la dentina, la pulpa, tenemos hacia acá el canal radicular y estas son las estructuras que sostienen el diente. Y esta fotografía de acá es un corte de un molar que está afectado por un proceso de caries y como podemos ver la caries puede afectar inicialmente al esmalte que es esta zona más blanquecina que se nota acá, o sea estaríamos en esta parte. Si la caries dental progresa entonces puede empezar a afectar a la dentina. En este momento ya hay un gran biofilm formado alrededor de esta pieza dental, ¿no es cierto? Incluso la producción de ácido alcanza la dentina y podría eventualmente llegar hasta el canal radicular. ¿Ya? Toda la producción de ácidos que hay aquí, ¿no es cierto? Produce un gran nivel de acidez en esta zona. Esta zona también sufre de constante anaerobiosis, por lo tanto los microorganismos que comienzan a alojarse acá generalmente son diferentes a los microorganismos que dieron origen al proceso de caries. Va. ¿Cuáles son los microorganismos asociados a caries? Para poder llegar ya a la parte, ¿no es cierto?, que estoy haciendo yo. Los streptococcus no mutans, algunos de ellos, como ustedes pueden ver acá, producen ácido en pequeñas cantidades, pueden llevar el pH de un medio hasta 4.2 o 5.2. Los actinomises están entre 4.3 y 5.7, pero estos tres que están acá abajo son capaces de descender considerablemente el pH de un medio de cultivo. 4, 4, 4, 3, 6, 3, 9, 4. Estos microorganismos que se encuentran acá son los que yo les mencioné que prevalecen en la etapa acidúrica. Y son los que se instalarían en el biofilm bacteriano sobre la superficie dental y acelerarían en la progresión de la caries. Existen innumerables estudios sobre streptococcus mutans, porque como les conté, era el que se pensaba que era el único responsable de producir esta patología. Sin embargo, podemos encontrar estudios de lactobacillus, pero más que nada de prevalencia, prácticamente no hay estudios de bifidobacterium. Y esos son los microorganismos con los que comencé a trabajar yo y de los que les voy a contar un poquito lo que he estado haciendo. Entonces, empecemos con lactobacillus. Lactobacillus, el nombre lo dice, ¿no es cierto? Es un vacilo. Aquí tengo la atención de gram porque son bacterias gram positivas, son anaerobias facultativas, crecen a 37 grados Celsius, son capaces de realizar fermentación homoláctica y heteroláctica. Eso quiere decir que producen ácido láctico a partir de dos vías metabólicas diferentes. Pueden hacer glicólisis con producción de ácido láctico o pueden derivar desde la vía de las pentosas azúcares hacia la producción de ácido láctico. A eso se refiere esto. Ya no solamente producen ácido láctico, también son capaces de producir ácido acético y ácido butírico. Y bueno, son acidogénicas porque producen ácido, son acidúricas porque son capaces de resistir ambientes ácidos y de seguir produciendo ácido al mismo tiempo que están soportando ese pH ácido. Y principalmente nosotros tenemos láctobacillus en la cavidad oral y en el tracto gastrointestinal. También hay numerosos estudios que asocian el género láctobacillus a la presencia de caries. Y aquí yo les puse dos ejemplos. Este es un estudio del 2008, donde lo que se hizo fue ver dientes temporales, los conocidos dientes de leche. Y en las caries de dientes temporales se buscó la presencia del láctobacillus y se pudo ver que los sujetos sanos prácticamente no tenían láctobacillus sobre el biofilm oral. Aquella dentadura que tenía manchas blancas, esa es del inicio de la caries, cuando es solo en el esmalte, tenían pequeña cantidad de láctobacillus. Láctobacillus, cuando ya la caries está cavitada, o sea, cuando se ve un agujero, teníamos más presencia de láctobacillus y ya cuando tenemos caries de dentina, que es una carie muy profunda, tenemos una gran cantidad de láctobacillus. Y efectivamente el láctobacillus está asociado principalmente a las caries dentinarias. Del mismo modo, en dientes permanentes o los dientes definitivos encontramos prácticamente la misma distribución. Y también hay numerosos estudios donde, bueno, no se ve muy bien, pero este es un corte ya de un molar que tiene una caries profunda y lo que se ven aquí oscuros son los que se conocen como túbulos dentinarios. Todo esto es la dentina y se puede ver en color rosado la tinción, ¿no es cierto?, del láctobacillus que ya logró ingresar completamente a la dentina y se ubica dentro de los túbulos dentinarios. Desde aquí comienza la producción de ácido en todas direcciones y es por eso que la caries progresa tan rápidamente. Entonces, lo primero que empezamos a hacer fue ver, ¿y qué pasa acá? ¿Habrá láctobacillus? ¿Tendremos láctobacillus asociados a caries? La mayoría de los estudios son del extranjero y la verdad es que son bien raros porque, por ejemplo, había un estudio de caries en soldados de Kuwait. Había otro estudio de caries en niños tailandeses o de caries y puros como países así un poco lejanos, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que empezamos a hacer fue a determinar si habían especies de láctobacillus presentes en la microbiota oral de niños y tomamos un grupo con caries y un grupo sin caries. ¿Ya? Tomamos 20 niños porque este era un estudio bien inicial preliminar entre 7 y 11 años porque es una edad en que se presenta dentición mixta entonces nos permitía analizar la situación en dientes que fueran de leche y dientes que fueran permanentes. ¿Ya? 10 sin caries 10 con caries cavitada hasta la dentina así un buen agujero de caries. Obviamente todos tuvieron que firmar el consentimiento informado los niños también tuvieron que hacer el asentimiento y si los niños no querían yo no les podía tomar muestras de hecho mi hijo no quiso darme así que mi consentimiento esto no me sirvió de nada y tomamos las muestras de saliva y desde sitios de caries obviamente todo esto tengo que agradecérselo al doctor Rodríguez que es el odontólogo que me acompaña ¿no es cierto? en la realización de este estudio. Ni él pudo convencer a mi hijo para que me donara saliva. Ya. Alberto Lave y Macarena Becker son dos alumnos de odontología que han estado desarrollando este trabajo Alberto partió con esto y Macarena está trabajando ahora y tomamos 100 aislados clínicos desde saliva para mandar a secuenciar la mayoría fueron de niños con caries y fueron menos de niños sin caries porque hubo muchos niños sin caries en los cuales no obtuvimos crecimiento de lactobacillus entonces nos fuimos quedando cada vez con menos colonias o unidades formadoras de colonias para mandar a secuenciar y lo que pudimos encontrar es que lactobacillus casei fue una de las especies más abundantes estaban 9 de los 10 niños con caries 21 de las secuencias nos salieron así salivarius también estaban 9 de los 10 niños con caries en la saliva y aquí están cada vez bajando más ¿no es cierto? en cantidad lactobacillus casei estaban solo un niño de los que no tenía caries y salivarius también a mí me llamó mucho la atención lo del lactobacillus casei y es el microorganismo que yo elegí como modelo para lo que les voy a mostrar después también tomamos muestras desde sitio de caries con una especie de espatulita pequeñita se toma una pequeña porción de dentina y eso lo disolvíamos en un medio de cultivo y sembrábamos para estudiar ¿no es cierto? qué bacterias estaban viviendo ahí en el sitio de caries y pudimos encontrar que principalmente nos aparecieron lactobacillus casei lactobacillus salivarius bueno y rhamnosum no nos apareció por ejemplo en sitios de caries fermentum levemente acidophilus y algunos lactobacillus que no pudimos identificar qué tipo de lactobacillus eran ¿ya? de nuevo lactobacillus casei entonces nos gustó lactobacillus casei así es que decidimos seguir con seguir con esta bacteria entonces aquí puse unas pequeñas conclusiones pero hay distintas especies ¿no es cierto? en con caries versus sin caries solo algunas especies aparecen en el sitio de caries habrían otras que no tendrían la capacidad de sobrevivir aparentemente en los sitios de caries y lactobacillus casei sería una especie que estaría altamente relacionada ¿no es cierto? a la presencia de caries o puede vivir al menos en el sitio de caries en el laboratorio estaba esta cepa de lactobacillus lactobacillus casei ATCC334 que tengo que darle gracias a la doctora Carla Lozano porque ella me la facilitó entonces para gran suerte mía este microorganismo tenía su genoma secuenciado así que pude echar de todo el conocimiento que me había entregado mi tutor ¿no es cierto? sobre la bioinformática así es que empezamos de inmediato a analizar el genoma de este microorganismo tiene un plasmidio donde en realidad los genes no están muy bien anotados no hay mucha similitud de secuencia de los genes del plasmidio con las bases de datos así que me centré principalmente al genoma secuenciado aquí les puse una placa para que vieran cómo crece hay que dejarlo crecer aproximadamente 48 horas ¿no es cierto? pero la suerte es que crece mucho este es el medio de cultivo sin crecer y con crecer y la verdad es que yo que había trabajado con ferroxidans y tenía que crecer 5 litros para tener un pellet indecente de 1 centímetro ya no daba más de felicidad cuando ese matraz es de 25 ml entonces hasta ahora todavía me gusta lactobacillus cascetti empezamos a analizar cómo era este microorganismo para conocerlo ¿no es cierto? estas son cosas bien simples analizamos el crecimiento en el medio con distintos pH la verdad es que crece a pH 6.2 prácticamente igual que como crece a pH 5.2 si uno baja el pH del medio a 4.2 todavía puede seguir creciendo y a pH 3.2 ya como que le cuesta un poco pero la verdad es que igual crece así es que tiene bastantes propiedades o características que la hacen ser tolerante al ácido o resistente había unos niños en ese momento haciendo una unidad de investigación en el laboratorio y ellos estaban interesados en estudiar cómo distintos metales que pudieran estar presentes en la cavidad oral o en las amalgamas que ponen los dentistas o cosas así pudieran afectar el crecimiento del lactobacillus cascetti así es que ellos hicieron estas curvas bastante simples donde pusieron distintos metales se ve el efecto del flúor que ya es archiconocido porque por algo usamos flúor en las pastas dentales inhiben los crecimientos de las bacterias cariogénicas níquel tuvo el mismo efecto inhibitorio bueno es un metal pesado cobre también sin embargo hierro manganeso no es cierto no tuvieron ese efecto ¿por qué les muestro esto? porque resulta que después se nos ocurrió medir el pH del medio de cultivo para ver cómo iba la producción de ácido cuando estaban todos estos metales en el medio de cultivo y nos dimos cuenta que cuando uno adicionaba hierro al medio de cultivo la bacteria era capaz de disminuir el pH pero así en forma mucho mayor que con cualquiera de las otras incluso con fluoruro de sodio que era como nuestro control hicimos aquí la normalización de acuerdo a producción de concentración de protones por hora por una densidad óptica de bacterias y ahí el caso del hierro se nos disparó y ahí ya no me quedó otra que aceptar que parece que no me iba a poder liberar del hierro entonces que iba a tener que seguir haciendo cosas con metabolismo de hierro en esta bacteria así es que dijimos ya pues veamos qué sucede con este microorganismo y qué puede estar haciendo ¿no es cierto? que le guste tanto el hierro y produzca mayor cantidad de ácido así es que lo primero fue bueno antes de eso dijimos ¿será relevante o no? y me fui a mirar qué pasaba con el hierro en la cavidad oral y resulta que una de las proteínas que nosotros tenemos como defensa para los microorganismos patógenos en la cavidad oral es la presencia de lactoferrinas salivales estas lactoferrinas que lan hierro con una constante afinidad enorme la de disociación es 10 elevado a menos 19 y la idea de quilar el hierro ¿no es cierto? que son esas esferas que están ahí es justamente impedir que los microorganismos puedan adquirir hierro y como el hierro es un nutriente esencial la idea de la lactoferrina me imagino que es robar el hierro el microorganismo para que el microorganismo no pueda crecer ¿no es cierto? y muera entonces dijimos ya entonces es importante ver para el microorganismo es importante el hierro porque al parecer le facilita la producción de ácido y debe tener algún mecanismo para saltarse ¿no es cierto? la presencia de estas proteínas con las que debe estar lidiando constantemente así que aquí nos planteamos un objetivo que fue ver cómo andaba la homeostasis de hierro en este microorganismo ¿ya? lo primero fue ver si necesitaba o no necesitaba hierro y hicimos una curva de crecimiento típica tomando cultivos cada una hora y midiendo la densidad óptica y en ese punto que está ahí yo separé el cultivo en dos y agregué un quelante de hierro que en este caso fue ortofenantrolina y el cultivo que tenía el quelante de hierro se detuvo completamente en su crecimiento así es que por lo tanto dijimos ya ok entonces lactobacillus casei por lo menos necesita hierro para su metabolismo entonces me fui a buscar en el genoma que genes podía tener para transporte de hierro y encontré para transporte de hierro dos genes del tipo codificando para transportadores del tipo MNTH estos son unos transportadores que están en la membrana ¿no es cierto? y transportan cationes divalentes manganeso hierro cobre depende la afinidad que tenga por distintos transportadores y han sido bastante descritos como transportadores de hierro encontré un sistema de tipo FeoABC que también están en membrana y transportan hierro dos y cuando fuimos a mirarlos por análisis de RT-PCR en tiempo real pudimos ver por ejemplo que el gen MNTH1 no cambiaba sus niveles de RNA mensajero cuando nosotros crecíamos la bacteria en el medio convencional cuando le adicionamos hierro extra o cuando le adicionamos un quelante o sea este transportador le da lo mismo que hubiera o no hubiera hierro sin embargo los otros dos transportadores de tipo MNTH sí respondían a la presencia excesiva de hierro del mismo modo el FeoB que me di este que es el del medio del operón que tiene los genes FeoABC también respondía a un exceso de hierro en el medio ya entonces dijimos ok al parecer este no estaría relacionado con la miostasis de hierro pero estos tres sí buscamos proteínas de almacenamiento la única que encontré es una proteína que se llama DPS que es una proteína tipo histona ya cuya función es no es tanto almacenar hierro sino que lo que hace es unirlo cuando el hierro está en exceso para proteger el DNA del efecto negativo que pueda tener el hierro sobre él el hierro puede generar reacción de Fenton y catalizar la formación de radicales libres entonces como una forma de defensa del DNA están estas proteínas de tipo histona ya hicimos el RT-PCR en tiempo real y bueno hay un pequeño aumento pero la verdad es que no es significativo así es que no sabemos decir si responde o no responde realmente al hierro me puse a buscar después una reductasa férrica ¿por qué? porque yo siempre había trabajado con bacterias gram-negativas y estaba acostumbrada a buscar transportadores de hierro 2 y transportadores de hierro 3 entonces mi ignorancia de esta bacteria gram-positiva estuve como un mes buscando transportadores de hierro 3 hasta que encontré un paper que decía las bacterias gram-positivas no tienen transportadores de hierro 3 ¿qué es lo que tienen? tienen reductasas férricas en la membrana que reducen el hierro 3 a hierro 2 y entonces se incorpora por los transportadores de hierro 2 así es que encontré algo que parecía ser una reductasa férrica con un sitio de unión anadache que podría ser el no cierto vador de electrones sin embargo no responde mucho a la presencia o ausencia de hierro así es que me quedé con la duda si era o no era entonces este alumno Alberto buscó y hicimos un ensayo para buscar reductasas férricas que es bastante simple uno toma un cultivo de la bacteria lo pone en presencia de hierro 3 agrega algunos de estos cofactores y uno lo que mide es si es que la bacteria es capaz de transformarlo en hierro 2 y como mide eso coloca que el antes de hierro 2 que forman compuestos coloreados cuando se unen naranjo en el caso de la ortofenantrolina y dipiridilo en el caso de la o sea perdón y rojo en el caso del dipiridilo y lamento no tener la foto pero resultó efectivamente nos mostró que lactobacillus K6 si tenía reductasas férricas en la membrana era capaz de transformar rápidamente el hierro 3 en hierro 2 y los tubitos se iban poniendo cada vez más naranjos y rojos así es que dijimos bueno hay una reductasa férrica no sé si es la que nosotros predijimos por bioinformática así que después dijimos ok vamos a buscar el regulador y aquí de nuevo me fui a buscar este regulador que ya se me hacía bastante conocido porque mi tesis de doctorado fue en él y encontré un regulador FUR este es un regulador de la transcripción que lo que hace es unir hierro cuando el hierro sobrepasa un nivel umbral y en ese momento adquiere la capacidad de unirse a la región promotora de los genes blancos y inhibe la transcripción así es que este regulador FUR que estaba ahí hicimos todos los alineamientos para ver de que tuviera los dominios de unión a hierro no es cierto de que tuviera las hélices conservadas que tuviera las hojas beta y efectivamente tiene todos los sitios que requiere una proteína para ser FUR sitios de unión a zinc también etcétera son todos bastante conservados así que bien convencida yo de que esto era FUR me fui a hacer los análisis de PCR cuantitativo y en algunos microorganismos sedano en todos encontramos un pequeño aumento de la expresión cuando hay un exceso de hierro así es que después de todo esto armamos un modelito donde se muestra no es cierto que habrían tres transportadores el MNTH1 creemos que no serviría para transportar hierro así que imagino que transporta manganeso MNTH2 y MNTH3 si serían capaces de transportar hierro tenemos la proteína DPS no es cierto que podría unir hierro cuando está en el citosol el sistema FOB que también sería transportador de hierro una posible reductasa férrica que tendría que estar en algún lugar del cromosoma también encontramos un sistema de tipo ABC que responde a los niveles de hierro no se los mostré para no alargar mucho hay varios de estos sistemas que cambian la expresión cuando hay o no hay hierro bueno y FUR encontramos sitios de unión a FUR en todos los genes que tienen la crucecita roja delante este transportador MNTH para nuestra suerte no tiene un sitio de unión a FUR así que eso valida el hecho de que pensemos de que podría transportar manganeso en vez de hierro u otro cation divalente así es que este fue nuestro modelo de la homeostasis de hierro en este microorganismo entonces dijimos ya tiene todos los genes para responder para transportar hierro para almacenarlo para reducir para regular la entrada de hierro entonces ahora que hacen la cavidad oral con esto y bueno aquí el cuento lamentablemente no está completo todavía volvimos a la lactoferrina y lo que empezamos a hacer ahora también con este alumno compramos lactoferrina salival ya la lactoferrina salival viene solamente como hololactoferrina o sea viene con hierro unido por eso es así rojita y nos hemos pasado yo creo que aproximadamente unos dos meses tratando de encontrar cómo sacarle el hierro porque lo que nosotros queremos probar es el efecto principalmente de la apolactoferrina sobre las bacterias orales no nos interesa la hololactoferrina recién la semana pasada o antepasada vimos con una concentración de citrato que permite obtener apolactoferrina por eso se ve ahí transparente y luego de tomar esta y ponerla en presencia de hierro uno vuelve a recuperar la hololactoferrina que es así naranjita ya habíamos dado con un par de procedimientos antes pero cuando la poníamos con hierro seguía blanca entonces algo le habíamos hecho a la proteína nos servía entonces Alberto lo que está haciendo ahora es hacer todos los estudios de crecimiento de lactobacillus casei ATCC334 y también de aislados clínicos en presencia de hololactoferrina y apolactoferrina pero como es tan reciente no les alcance a echar nada de eso lo lamento pero en ese sentido va esta parte de la línea de investigación entonces bueno nuestra bacteria requiere hierro para vivir tiene todos sus sistemas para transportar y almacenar hierro regula la expresión de los genes involucrados en la homeostasis del metal y posee un regulador FUR y en este momento ya que hicimos esta parte molecular ahora nos vamos a dedicar a ver todo el efecto de lo que les comenté de la lactoferrina salieron un par de artículos hace poco que muestran que las personas tienen distintas isoformas de lactoferrina y hay lactoferrinas que son más que tienen constantes de asociación más grandes a hierro que otras incluso hay formas de lactoferrina que pueden acelerar o inhibir el proceso de formación del biofilm así es que está apareciendo ahora como una de las proteínas que podría ser un factor genético favorecedor o protector contra las caries así que igual ahora estamos como más interesados en ver todo este cuento de la lactoferrina con las bacterias entonces volviendo a esta tabla que les había contado ¿no es cierto? seguíamos aquí mirando estábamos haciendo todos los demastasis de hierro pero nos llamaba mucho la atención la capacidad que tenía lactobacillus de disminuir tanto el pH del medio de cultivo entonces empezamos también por otra parte a investigar sobre la capacidad del lactobacillus de tolerar estos pH ácidos ¿ya? el descenso del pH bajo 5.5 produce desmineralización por lo tanto el hecho de que esta bacteria se instale ya involucra que voy a tener un pH menor a 5.5 ¿ya? para que esté viviendo en un sitio de caries que ella produjo también se ha descrito que dentro del biofilm oral ¿no es cierto? se producen microambientes con diferente grado de acidez incluso se habla de que habrían sitios que podrían alcanzar pH entre 2 y 3 ¿ya? por lo tanto nosotros dijimos bueno, si lactobacillus es uno de los microorganismos que produce mayor cantidad de ácido debiera ser uno de los microorganismos que tolera mayor cantidad de ácido encontramos un artículo que indicaba que las cepas de lactobacillus que eran aisladas desde sitios de caries producían más ácido que las que eran por ejemplo tomadas desde saliva así que el siguiente objetivo fue tratar de responder esta hipótesis que es la que les había mencionado si producen más ácido entonces toleran más ácido y si las de caries son las que producen más ácido entonces las de caries debieran ser las que toleran más ácido ¿ya? entonces dijimos ¿qué puede ser que hace que las que viven en caries sean más productoras o tolerantes a ácido? suponiéndonos cierto que nuestra hipótesis era verdad dijimos pudiera ser que ciertas especies no más tienen esa capacidad o pudiera ser que todas las especies de lactobacillus tienen la capacidad de desarrollar una respuesta que les permite tolerar ácido y vivir no es cierto en el sitio de caries así que aquí volvimos a la hipótesis clínica entre comillas un objetivo clínico y dijimos ya ok vamos a volver a las especies de lactobacillus que están presentes en la microbiota oral de los niños con caries sin caries del sitio de caries y vamos a ver no solamente qué especies son sino que vamos a estudiar si pueden o no tolerar pH ácidos así es que este fue un protocolo bastante simple las mismas muestras que les había mencionado anteriormente no es cierto que fueron plaqueadas perdón las muestras de saliva que fueron cultivadas no es cierto en medio MRS y las muestras de sitios de caries que yo les había dicho que las suspendíamos en medio de cultivo en PBS se plaquearon en agar a pH 6,2 pero en paralelo todas estas muestras también fueron crecidas en agar a pH 4,2 cuál es la idea de esto era rescatar aquellas unidades formadoras de colonia que fueran capaces de partir creciendo en este pH ácido ya así es que bueno obviamente crecieron 48 horas a 37 grados celsius y cuando fuimos a analizar los resultados de las placas encontramos algo que nos pareció muy interesante y era que de todas las muestras de saliva obteníamos crecimiento a pH 6,2 de saliva y de caries solamente el 60% de las muestras de saliva de niños con caries mostró crecimiento de aislados a pH 4,2 pero desde las muestras de saliva de niños sin caries no nos creció absolutamente nada a pH 4,2 y de todas las muestras de caries tuvimos crecimiento a pH 4,2 o sea ese pH más ácido y cuando fuimos a secuenciar las especies que estaban creciendo en estos pH ácidos aquí está el resumen de todo lo que habíamos encontrado encontramos por ejemplo que de los niños sin caries solo hubo crecimiento de todas estas especies a pH 6,2 no hubo nada a pH 4,2 la saliva a pH 6,2 tenemos todas estas especies de saliva a pH 4,2 salivarius y casei son las únicas especies que logramos aislar sin embargo cuando miramos los sitios de caries caries a pH 4,2 obtuvimos mucho crecimiento y logramos aislar salivarius acidophilus y casei fermentum rhamnosus mucosae oris y un par de otros microorganismos más que si encontramos presentes en saliva de niños sanos o en saliva de niños con caries no los encontramos en los sitios de caries ni a pH 6,2 ni a pH 4,2 entonces esto vendría a reforzar la idea de que solo ciertas especies tienen la capacidad de permanecer en el sitio de caries y vivir a este pH tan ácido ya y para nuestra suerte perdón de nuevo apareció el ecasei como una de las bacterias que tiene la mayor capacidad de sobrevivir a pH ácidos así es que ahora lo que hicimos fue seguir el estudio por el ecasei nuevamente pero tratando de estudiar esta capacidad de resistir o de producir ácido entonces las conclusiones acá era que no había lactobacillus con capacidad acidúrica aumentada en niños libres de caries si en niños con caries cavitadas el ecasei es uno de los que tiene una mayor capacidad de resistir ácido de tolerar y quizás esto podría dar cuenta de un mecanismo que les permitiría sobrevivir en los sitios de caries así que dijimos ahora ya vamos a estudiar todo esto mismo pero de nuevo volvimos a la cepatipo quisimos centrarnos en la respuesta de tolerancia ácido porque hicimos algunos ensayos con estos aislados clínicos que tomamos desde los sitios de caries y nos dimos cuenta que tenían una mayor capacidad de respuesta de tolerancia ácido y que es eso es la capacidad que tienen los microorganismos de tolerar la exposición a pH 2 cuando han sido previamente adaptados a un pH subletal ¿ya? todos estos estudios los realizó Franco Talercio otro alumno de odontología de pregrado entonces él lo que hacía era crecer los cultivos del ecasei adaptarlos a pH 4-2 exponerlos a pH 2 y tomaba muestras a distintos tiempos las muestras se sometían a diluciones seriadas se hacía el sembrado y el sembrado se hacía de una forma bastante particular que es dividir la placa en sextantes y sembramos siempre las diluciones seriadas en los distintos sextantes entonces eso nos permite ver en cuál dilución podemos contar volvemos sobre el factor de dilución y determinamos no cierto cuántas bacterias han crecido ahí entonces lo que él encontró estas son las bacterias que nunca fueron expuestas a ácido estas son las bacterias que fueron expuestas al pH 4-2 y después al pH 2 claramente no cierto se produce un descenso en el recuento bacteriano pero sin embargo son capaces de tolerar aproximadamente 40-50 minutos a pH 2 eso es bastante más de lo que se ha descrito para otros microorganismos ya incluso él hizo algunos estudios donde comparó bacterias que estaban nominadas como muy cariogénicas con rhamnosus por ejemplo que a nosotros no nos creció a pH de ácido y rhamnosus tiene bastante menos capacidad de tolerar y sobrevivir al pH de ácido que lactobacillus casei ah perdón entonces dijimos que tiene casei que no tenga rhamnosus que le permite tener una capacidad aumentada él probó muchos otros tipos de lactobacillus casei es uno de los que dio la mayor capacidad de tolerar ácido y resulta que fur también participa en la regulación de la respuesta a tolerancia ácida así que como yo ya conocía todo sobre fur obviamente lo primero que me fui a mirar fue fur ¿qué necesita fur? fur necesita expresarse unir hierro y en este momento se transforma en una proteína activa entonces dijimos ¿cómo podríamos aumentar los niveles de fur o aumentar la funcionalidad de fur para medir si afecta o no afecta la respuesta a tolerancia ácido? no teníamos sistemas para hacer genética en lactobacillus en ese momento en el laboratorio pero nos acordamos que cuando nosotros crecíamos con hierro lactobacillus se producía un pequeño aumento en los niveles de fur y además este fur lo más probable es que debe estar muy activo porque debe estar con hierro unido entonces lo que hizo este alumno fue probar qué pasaba si en la adaptación a pH 4.2 agregaba hierro o qué pasaba si en la exposición a pH 2 agregaba hierro y lo que encontró fue que bueno el control está detrás de esta línea verde prácticamente el control perdón es pasar de pH 6.2 a pH 2 se mueren instantáneamente la línea amarilla representa el que tiene el tiempo de adaptación 6.2 4.2 y 2 no es cierto y tenemos aquí la respuesta a tolerancia cuando agregamos hierro a pH 2 se mueren instantáneamente y eso es lógico porque están siendo agregadas al mismo tiempo entonces lo más probable es que la bacteria no tiene tiempo de activar el regulador sin embargo cuando el hierro lo agregamos a pH 4.2 pudimos ver que se producía un aumento en el tiempo que la bacteria era capaz de tolerar el ácido y en el porcentaje de supervivencia de las bacterias que salían que crecían así es que dijimos ya veamos en ese punto que encontramos empezamos a analizar hicimos una búsqueda de sitios de unión afur en todo el genoma del lactobacillus y encontramos muchos genes que han sido descritos en otros microorganismos que regulan la respuesta a tolerancia a ácido y nos pusimos a ver la expresión de estos genes todos ellos tienen sitios de unión afur en su región promotora y empezamos a ver los análisis de RT-PCR en tiempo real y pudimos encontrar no es cierto que la mayoría de ellos o sea perdón todos los que puse en esta tabla aumentan sus niveles disminuyen bueno estos de aquí para acá aumentan y estos disminuyen no es cierto cuando están expuestos a pH 2 después de la adaptación a pH 4 también quisimos ver que pasaba con fur y si en esta línea amarilla que es el control a pH 4.2 es decir no está siendo afectado con hierro tomamos RNA en los distintos puntos pudimos observar que los niveles de fur incrementan a través del tiempo 0, 10, 20 y 30 minutos se me fue el eje acá ya entonces dijimos ok puede ser que él entonces realmente esté funcionando como un regulador de la transcripción en este proceso pero el problema es que recién a los 20 minutos podría estar ejerciendo una acción mayor no es cierto a estar acá porque recién acá tenemos el aumento en la expresión sin embargo hay un montón de genes que hay muchos genes que aumentan la expresión a los 10 minutos o a los 5 minutos de que ya hicimos el shock ácido entonces lo que empezamos a hacer fue a mirar en primer lugar quienes podían estar produciendo la activación de la transcripción de fur encontramos sitios de unión a sigma E que es un factor alternativo de la RNA polimerasa y aquí había puesto esto no es cierto sigma E ha sido descrito también como un regulador de la transcripción en la respuesta a tolerancia ácido como es un factor sigma que está asociado a la membrana es capaz de responder a cambios en la membrana plasmática donde está unido a un factor antisigma el factor antisigma se degrada en condiciones de fallas o alteraciones de la membrana eso libera el factor sigma que es capaz no es cierto ahora de unirse a la RNA polimerasa y activar la transcripción de ciertos genes está descrita que la respuesta a tolerancia ácido afecta la membrana plasmática de las bacterias entonces en base a eso fuimos a mirar si había algún probable gen codificando para un gen RPOE y un anti RPO encontramos un operón y medimos la expresión esto es un RT-PCR semi-cuantitativo si no lo hemos determinado todavía por PCR en tiempo real y encontramos que cuando hacemos el cultivo a pH 6,2 tenemos bajos niveles de expresión de RPOE sin embargo cuando pasamos a pH 2,2 aumenta la expresión de RPOE así es que este es nuestro candidato para estudiar ahora en lo que tiene que ver con la regulación de la expresión de los genes cuando se someten las bacterias a pH así ahí me faltaron las conclusiones ahí no sé qué se hicieron bueno entonces para cerrar más o menos esta parte estamos ahora trabajando en este modelo lo que queremos hacer principalmente no es cierto es validar de que esto sea un operón que codifica para RPOE y que efectivamente estaría activando la transcripción del gen FUR y la transcripción de otros genes que tienen que ver con la respuesta de tolerancia a ácido en este microorganismo y por último yo les había contado que también estaba centrada en trabajar con bifidobacterium la verdad es que eso está recién empezando así que tenemos muy poquitos datos se los voy a mostrar bien rápido bifidobacterium me gustó porque es una bacteria que tiene una forma bifida igual que la lengua no es cierto de las serpientes entonces parece una verdadera y ya si ustedes la ven es como cortada en los extremos ya es anaerobia estricta y la verdad es que ha sido realmente difícil crecerla en el laboratorio así que los chiquillos que han estado trabajando con esta bacteria la han visto bien pesada se definió aproximadamente en 1960 la verdad es que al principio se pensaba que era un lactobacillus se llamaba lactobacillus bifidus ya ¿por qué? porque tiene un metabolismo bastante similar genera fermentación produce ácido tolera grandes cantidades de ácido después no es cierto de mayor a 1960 ya se asignó como género bifidobacterium y ahora ya varias especies han sido caracterizadas tiene un alto porcentaje GC en el genoma y también la tenemos presente la mayoría del tiempo en el tracto gastrointestinal entonces dijimos veamos si la población chilena niños adultos tienen bifidobacterium en la cavidad oral de nuevo no es cierto este colega odontólogo nos ayudó a tomar las muestras de los niños que la verdad es que son las mismas otras muestras que les he hablado todo el rato aquí hay tres chicas trabajando en esto Cecilia estuvo el año pasado y ahora Angélica en bifidobacterium en niños y Ilia está viendo bifidobacterium en adultos el primer problema con este microorganismo luego de que estuvimos como seis meses desarrollando el medio de cultivo para poder crecerlo es que no crecen no hemos podido hacerlo crecer en medio líquido entonces las chiquillas para poder obtener DNA genómico para sacar y para secuenciar lo que hacen es que cada colonia la expanden en estos circulitos y después este circulito lo vuelven a expandir en ocho circulitos y después en ocho circulitos pero el problema que tenemos ahora es que cambia el fenotipo de las colonias cuando la vamos pasando entonces se transforma en una cosa media pegote que se desparrama por la placa y que la verdad es que hemos tratado de romper hasta con 100 grados y no logramos sacarle DNA genómico así que ahí las pobres niñas están luchando para lograr trabajar con bifidobacterias así que solo los que trabajan con lactobacillus sonríen en el laboratorio ellas no esa foto no era mientras estaban trabajando fue antes pero igual han obtenido resultados hay unos recuentos en niños y en adultos no puse los de adultos no hemos encontrado diferencia en los recuentos de bifidos logramos secuenciar aquí tenemos la familia bifidobacteria hay varios géneros formando esta familia lo interesante que encontramos acá es que hay algunas especies que están solo en niños sin caries y hay algunas especies que están solo en niños con caries si nos centramos solo en bifidobacterium que era mi interés principal también logramos secuenciar algunas bacterias y por ejemplo breve estaría solo en niños sin caries y dentium está principalmente en niños con caries ya ahí está el resumen estos son los que se comparten breve sería solo parte de niños sin caries denticolens nos apareció solo en niños con caries dentium está aquí en la intersección pero prácticamente casi todas las muestras correspondieron a niños con caries así como omnicolens prácticamente todas las muestras aparecieron en niños sin caries entonces esto todavía las chiquillas están trabajando porque hay que aumentar el N la verdad es que son poquitas muestras de adultos sobre todo tenemos como 4 y 4 había más pero como hay unas que no las hemos podido procesar ha sido un poco complicado entonces igual aquí no hemos hecho todavía estudios de resistencia a ácido porque como no podemos crecerla todavía en medio líquido estamos con esa complicación para poder trabajar mejor con este microorganismo además se demora entre 72 horas entre 3 a 4 días entonces igual es como bien complejo hacer las curvas de crecimiento es horrorosa y eso igual me alargué más de lo que pensaba así que les pido disculpas pero no me puedo ir no es cierto sin decir los agradecimientos obviamente la facultad de ontología la vicerrectoría de investigación y desarrollo porque todo lo que les mostré los he hecho con un pequeño proyecto que se llama Winicia y que es como un octavo de un fondesis así que igual es mérito el laboratorio de biología molecular bacteriana del doctor Román Orellana que debo haber pensado que se había librado de mí cuando me fui pero que voy a cada rato a pedirle el espectrofotómetro ampicilina todas las cosas que se puedan imaginar y que también le tengo que dar las gracias porque la primera vez que vine a ver un coloquio como oyente fue porque el doctor Román Orellana me trajo en la tesis de pregrado así es que le debo agradecer porque de ahí me hice fanática de los coloquios y siempre vengo así que igual es especial para mí estar aquí hoy día el laboratorio del doctor Héctor Toledo que también le pedimos la estufa de CO2 las cámaras de neurobiosis yo creo que tengo como la mitad de su laboratorio en mi laboratorio y el doctor Juan Carlos Salazar que también lo hemos ido a molestar con las estufas con lo que se nos ocurra y la doctora Cecilia Toro también nos ha prestado las estufas de CO2 principalmente el autoclave hasta hielo teníamos que ir a pedir cuando no teníamos en odontología así es que y bueno esa es parte del laboratorio de bioquímica y biología oral no puedo dejar de agradecer a Catherine y a Andrea que son dos técnicos que trabajan en el laboratorio que la verdad es que nos apañan un montón con todos los experimentos y se hacen cargo de todos estos estudiantes que todo lo que les mostré ellos no son tesistas son alumnos ayudantes que están de tercero cuarto quinto odontología entonces cuando llegan al laboratorio no saben ni lo que es una punta así que hay que partir enseñándoles así absolutamente de cero pero a ellos les gusta ir bueno se ven ahí todos bastante felices puede haber sido fingidos no lo sabemos pero no es cierto Blanca Usúa y Irene justo Irene no está en la foto pero ellas son las que nos acogieron en el laboratorio cuando llegamos con Carla que está ahí no es cierto que es mi colega compartimos laboratorio oficina estudiantes todo así es que eso y muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos